El Ministerio de Salud realiza actividad sobre la verificación de preparación de alimentos en restaurantes y cafetines de Santa Rosa de Lima. Sí, hacer noción como Ministerio de Salud que lo que es el CIBASI, el Ministerio, tenemos un área de educación para la salud. La educación para la salud comprende el cambio de comportamiento social frente a las enfermedades que azotan nuestro medio. En este caso, nuestro Ministerio mantiene diferentes programas en los que hacemos hincapié en la promoción de la salud. Por decir algo, Higiene y Alimentos es un programa del Ministerio de Salud, pero Higiene y Alimentos lleva un componente de educación que ocupamos o necesitamos que las personas propietarias de restaurantes, alimentos y así también como las familias tengan el parámetro de comportamiento de utilizar la higiene. De lavado de manos, previo a preparar los alimentos, como también después de utilizar la letrina. Es parte de una cuestión personal, pero que es un indicador del Ministerio de Salud para prevenir las enfermedades. Uno de los objetivos es poder darle énfasis a la prevención de la salud en el Departamento de la Unión. Nosotros este día nos hemos acercado aquí al Instituto Nacional, ya que tiene un aproximado de más de 900 alumnos y cuatro cafetines en los que venden comida. Entonces nosotros como Ministerio tenemos una norma que cumplir y la operativizamos a través de la unidad de salud e inspectores de saneamiento ambiental para que ellos acaten las recomendaciones que establece la norma. Y nuestro deber es darle seguimiento. En este caso, hoy por hoy, el personal del Instituto Nacional está pendiente de presentar exámenes clínicos que pide la norma de alimentos, así como también las diferentes evaluaciones que comprende el área. ¿Qué municipios, los centros educativos de qué municipios ya están en esa misma línea? Los cuatro municipios más grandes de lo que es el Departamento de la Unión es Conchagua, el municipio de la Unión, Santa Rosa de Lima y San Alejo. En los cuatro hemos hecho hincapié en los que son los cafetines saludables, así como también en las otras escuelas. Pero de mayor magnitud son estos cuatro municipios que por la masa de población también presentan diferentes casos que a veces se convierten en perfil epidemiológico. Acuérdense que las diarreas, dengue, neumonía, conjuntivitis bacteriana son perfiles de nuestro ministerio que las personas con mayor rapidez se enferman. Entonces acuden al establecimiento de salud, pero es por la masa de población que se ve el número elevado en lo que es el perfil epidemiológico del CIVAS. Con imágenes de Giovanni Velázquez, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua.